Hola, soy Eric de American Merchandise Liquidators Inc. Por más de 20 años, AML ha sido proveedor líder de material diverso clasificado en camión o paleta. Nosotros vendemos a precio de menoreo, especializados en mercadería mixta a tan solo centavos de dólar. Excelentes precios en mercadería liquidada, excedentes y mercadería retornada de algunas de las mejores tiendas de Internet y compañías minoristas. Nuestros lotes y camiones con mercadería diversa incluyen desde artículos de caza, decoraciones, artículos de cocina, herramientas, jardinería, muebles, artículos deportivos y mucho más. Ofrecemos mercadería con precios tan bajos como 80% más bajo que los costos al por mayor. Cada camionada o paleta varía en contenido. Tenemos camionadas con material diverso comenzando desde menos de $5,000. Enviamos desde diferentes estados. De esta forma, ofrecemos los mejores costos de fletes. Por favor, revise nuestro sitio web para obtener la información al minuto sobre la disponibilidad de nuestros productos y para cualquier otra información. Cuando esté listo, llame a alguno de nuestros agentes especialistas para obtener más ayuda. Su negocio siempre es valorado en American Merchandise Liquidators Inc.